Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School, de Confama y el Círculo del Conocimiento de Coordinadora. Y nuestra invitada es Carolina Ruiz, ella es la CEO de MiPaquete.com. MiPaquete.com es una empresa de base tecnológica que brinda soluciones en la lógica de transporte de paquetes para las pequeñas y medianas empresas del país, al igual que para los emprendedores y para los e-commerce. Carolina, bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Yo, ¿por qué no estoy viendo el micrófono? ¿Dónde lo tiene? Vamos a mirar, porque yo estoy viendo que me está hablando. Está bajando, está veniendo el tema de seducción. Bueno, ahora sí, muy de cerca, para que la escuchemos muy bien. Ahora sí. Muchísimas gracias por invitarnos, estamos súper contentos de poder estar acá con ustedes, compartiéndoles a todas las personas y a todos los emprendedores acerca de nuestros negocios. Bueno, hay un tema, Jordi, que además Carolina nos trae, que me parece muy válido, muy interesante, que es el de desarrollar muy bien un plan de negocios para el momento de emprender. Y sobre todo, hacer una buena validación del mercado. ¿Por qué es importante eso? Y en el caso de ustedes, ¿cuál es la experiencia? No, eso es clave, es absolutamente clave. En ocasiones tú estás feliz y crees, mira, esto definitivamente va a ser un boom y va a ser un hit en el mercado, pero realmente hasta que tú no te enfrentas a ese mercado, a realmente salir a la calle, porque una validación solamente se hace en la calle, a ofrecerlo, a buscar la venta, ahí es realmente cuando tú sabes si efectivamente ese producto logras cautivar, logras seducir al mercado o si definitivamente tienes que hacer algún ajuste o algún cambio. Entonces, esa validación solo se hace en la calle y de cara a esos clientes. Bueno, antes de la segunda pregunta, por acá nos saluda Juliana Henao Cardona, dice la temática está súper interesante. Un saludo desde Seipa Business School. Bueno, llegó un momento en el que cuando uno está emprendiendo tiene que tomar decisiones muy importantes y una de ellas, la tenemos aquí el ejemplo que es renunciar al trabajo. Hay muchos emprendimientos que nunca fructifican porque el emprendedor nunca fue capaz de soltar lo fijo para irse a lo incierto, que es bastante duro. A ver, ¿cómo fue esa historia? Bueno, yo trabajaba en una empresa maravillosa, era súper feliz en mi trabajo, pero había una inquietud y había algo que me llevaba a decir que podíamos hacer algo más, que podíamos trabajar algo diferente y que realmente podíamos empezar a ser mucho más activos en la economía de nuestro país, por ejemplo. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión y entendiendo que a veces no es fácil, no es duro entenderlo, pero definitivamente el éxito tiene mucho que ver con el riesgo. Entonces, tener la valentía y la fortaleza para asumir esos riesgos, hay que definitivamente tomarlo y tener esa valentía, obviamente planeándolo, validando muy bien, esa planeación es clave, pero siempre tienes que tomar riesgos, siempre va a haber algo que no vas a tener ahí como previsto, pero definitivamente de eso se trata el camino y eso también se disfruta. Hay que creer. Totalmente. El que cree, crea. Bueno, hay algo que es muy importante, es que quienes vienen acá a esta maratón, vienen apoyados casi siempre por instituciones, por entidades, y eso es muy importante, que el emprendedor sea capaz de buscar, de dejarse acompañar del entorno. Así es. Nosotros tenemos la gran ventaja de que en Colombia y precisamente en Medellín existen entidades, por ejemplo, como Créame, que nos apoyó a nosotros, que te permiten y te dan herramientas para que ese emprendimiento, para que esa empresa que está en camino sea realmente exitosa. Entonces, eso hay que aprovecharlo definitivamente, porque son recursos que tenemos que definitivamente hacen parte del éxito de tu empresa. Bueno, muy bien. Mirando ahí a esa cámara de izquierda, que es la del primer plano, nos va a decir, ¿por qué hacer negocios con MiPaquete.com? Bueno, MiPaquete.com es una empresa que nació de emprendedores para emprendedores. Nosotros nos encargamos de que definitivamente esos productos que tú vendes, que vendes por Instagram, por Facebook, por tu página web o por e-commerce, definitivamente lleguen a ese mercado. En el momento que es, al mejor costo, y que puedas tener las diferentes transportadoras o comparar diferentes transportadoras para hacer tus envíos, todo desde un solo lugar en MiPaquete.com. Independiente de cuánto envíes, cuánto es mi volumen, es poquito, es pequeño, no. No, nosotros en MiPaquete.com somos tu solución para hacer esas entregas. Si trabajamos con transportadoras formales en Colombia, apoyamos muchísimo la formalidad en el transporte y puedes confiar perfectamente de que tu mercancía va a estar completamente asegurada. Entonces, hace parte también del proceso de esa seducción inicial que termina en una excelente experiencia como fue ese momento inicial del que estábamos hablando ahorita. Claro. Carolina, ¿qué le va a preguntar usted a este maestro de la seducción que tenemos hoy aquí, a Jordi Duque? Bueno, a veces cuando estamos enfrente de un cliente o enfrente de otra persona tratando de lograr seducirlo, en ocasiones pasa que son personas que tienen un carácter fuerte o que no son tan empáticas como uno quisiera. ¿Qué hacer en esos momentos en donde sientes que esa persona no responde como a esa energía que quieres transmitir en el momento de una venta o en el momento de estar negociando con una persona? Carolina, muchas gracias por la pregunta y bueno, se me ocurren varias respuestas, pero lo primero que quiero decir es que cuando hablamos con pasión, como en el caso de Carolina, la estaba observando y sus ojos eran brillantes, Juan. Claro, se nota que está enamorada de su cuento. Sí, total. Sus ojos eran brillantes. Entonces, para seguir con la respuesta, yo pienso que lo siguiente, todos somos seres humanos y todos tenemos esa parte humana, esa parte emocional, esa parte en la cual nos gusta sentirnos cómodos. Por eso, la sugerencia que yo siempre hago es, en tu parte inicial de ese contacto, no entres a hacer negocios de inmediato. Hazte cargo de indagar un poco sobre la vida personal, un poco sobre qué le gusta, cuáles son sus pasiones, realmente, por ejemplo, si estás en un congreso es, y bueno, ya conociste esta ciudad, ya te gustaría que de pronto compartiéramos un café, no sé, o sea, algo un poquito más personal que pueda llevarlo a soltar. Cuando realmente entramos de inmediato a hacer negocios, muchas veces lo que va a pasar es que se van a crear unos muros emocionales que van a evitar esa primera conquista. Entonces, mi estrategia, y se lo digo por experiencia personal, que he trabajado con diferentes marcas a nivel local, nacional e internacional, cuando llegaba el presidente de una compañía, cuando llegaba el presidente de una compañía, una persona muy importante desde la presidencia, a nivel gubernamental o privado, lo primero es, no hablo del negocio, les quiero contar un secreto, muchas veces pasé en reuniones de dos horas el 95% hablando de cosas personales, y en los últimos cinco o diez minutos se hacía el negocio y se hablaba del negocio. Eso pasa mucho, doy fe de eso, Jordi. Es que es mucho más importante, hombre, ahorita vamos a hablar de una cosa que se llama la objeción, cuando te dicen que no, pero si te dicen que no, esa persona tiene un amigo, esa persona tiene amigas, esa persona tiene conocidos, y a lo mejor puede referenciarte en algún momento de la vida, entonces se llama ganancia secundaria. Lo primero que yo invito a hacer es, cómo hacerte cercano de esa persona, que si te eneve en algún momento de la vida, te le quedaste de alguna manera en el corazón, por una expresión que hiciste, un gesto o alguna cosa pequeña que pudiste hacer. Puede que te lo encuentres en cinco años en París, pero te diga, yo lo conozco de alguna parte, esa fue la persona que me hizo sonreír, y en algún momento generó una buena sensación en mi presencia. Para mí eso es lo más importante, cuando veo que esas personas son tan rígidas, todos tenemos nuestro corazoncito. Excelente respuesta.